Forlísima 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 Vinicius Música Hermano y todo adorador, ¿dónde están los adoradores? Algo que Dios ha estado hablando en nuestro corazón y sé que esta casa es un ejemplo de lo que quiero compartir Y esa cerca, no sé si pueden poner ahí en la pantalla Del lugar secreto Diga conmigo, el lugar secreto A ver, diga fuerte, el lugar secreto Godea al que tiene al lado, diga el lugar secreto Hoy nos hablaron de etapas Que todo adorador pase Pero en esas etapas Todo adorador tiene que tener un lugar secreto Una cosa es Tener privacidad Pero otra cosa es tener un lugar secreto para orar Eso es diferente No me molesten Necesito mi privacidad No le hablo de eso Todo adorador Tiene que tener un lugar secreto Y hay una historia, hay un tremendo pasaje que quiero recordarle Que usted lo sabe Y es una historia Que está en Daniel capítulo 6, el verso 10 Este adorador De veras Me ha llamado mucho la atención Y solo quiero recordarle Esta porción de la palabra Una etapa Que estaba pasando Daniel Quiero que lo lea conmigo Sin embargo Cuando Daniel Oyó que se había firmado la ley Diga conmigo Firmado la ley Él fue a su casa Se arrodilló como de costumbre En la habitación de la planta alta Con las ventanas abiertas Que se orientaban hacia Jerusalén Oraba Tres veces al día Tal como siempre Lo había hecho Dando gracias A su Dios Diga conmigo Lugar secreto Yo no sé Que estaba pasando En ese momento Daniel Antes de que firmaran la ley Antes de que En los Whatsapp En las tendencias De las redes sociales De ese tiempo Se mirara Todo lo que estaban tramando Usted sabe Todo lo que está aconteciendo Eso desde hace tiempo Pasaba Pero estaba este adorador Yo me imagino que Daniel andaba en las calles De Santiago Escuchando a mí El San Marcos Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Cuando él mira su teléfono Que es tendencia Que el que Todo el que danza en el río Lo van a meter al foso De los leones Que todo el que ore Cante Clame Clame Mencione El nombre De otro Dios Que no sea con D Minúscula Lo iban a meter Al foso De los leones Esa era la ley Que estaban por firmar Pero yo no sé En qué momento Lo agarraron A Daniel Tal vez Él andaba en el metro De su De su tiempo Pero dice la Biblia Que él sale corriendo O sea lo primero Que él hace Yo no sé Qué estaba haciendo Pero él Ya me iba a caer aquí Pero Viene Daniel Se entera De la noticia Le llega el Whatsapp Mira en sus redes sociales Todo lo que es tendencia Lo que estamos viviendo hoy Usted ya sabe Todo lo mismo Cuando Daniel Se entera Que firmaron Esa ley Él actuó De inmediato Y esto es lo que Le quiero recordar A los adoradores Hermosos De Chile De este tiempo A todos los adoradores A ver dónde están Los adoradores Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Daniel Solo mira Esa noticia Corre Cuando oye Que se había firmado La ley Yo solo quiero Resaltar Esas seis cositas Que Muy importantes Que hizo Daniel Número uno ¿Qué dice? Se fue a su casa Número uno Lo primero que hace Daniel es Yo tengo una casa Yo tengo una Pertenezco a una familia Pertenezco a un lugar Daniel viene Corre Y lo primero que hace Es Voy a mi casa Voy a mi casa Donde pertenezco Yo no sé Quien tiene una casa Aquí Hablo espiritualmente ¿Dónde está La casa? A ver ¿Dónde están Los que tienen Una casa? Los que han venido A la casa del Señor Que den un grito De júbilo ¿Dónde están aquí? Lo primero que hace Daniel dice Esto se va a poner Alegre Pues me voy a mi casa Yo quiero recordarte Iglesia Hermosa Cristo Tu única esperanza Esta es una hermosa casa Para que tú vengas Siempre A levantar el nombre Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Yo solo quiero recordarte Y codea Al que tienes al lado Tú tienes una casa Tienes una familia En este lugar Te amamos A ver Dígale a su hermano En este lugar Te amamos Porque amamos Al Rey De Reyes ¿Cuántos aman Al Señor? Entonces Lo primero Que hace Daniel es Se va A su casa Corre Busca el lugar Donde es amado Y se refugia Número dos A ver Si dan la siguiente Solo lea Este versículo Señor Yo amo La casa Donde vives El lugar Donde reside Tu gloria Dios está aquí Vengo a decirte Dios está aquí Somos su casa Y esta Y esta también Es su casa Como decía Mi hermano Luis Desde que entramos A este lugar Se puede sentir La gloria De Dios En esta casa Aquí está La presencia De Dios Ven y corre Siempre a esta casa Ven a Y si perteneces A otra casa Tienes que ir A tu casa Siempre Pero esto Es muy profético No dejes De congregarte No, no, no Es más Que hermoso Templo este Se va a quedar Muy pequeño Ya Ojalá que nos invite El pastor Israel Para la inauguración Del otro Esta casa Va de gloria En gloria De victoria En victoria A ver los de la casa Un grito De alegría No, no Ese es un grito De hambre Un grito De alegría Eso Aquí Está La presencia Del Señor Daniel va Y dice Señor Yo quiero sentir Tu presencia Ay que rico Estar en casa Ay que Saboroso Señor Te adoro Sal Esa ley Se acaba de firmar Pero yo me voy A tu casa Lo segundo Que hace Daniel Lo caracterizaba Algo que Que mi hermano Nos estaba hablando Y solo se lo quiero Recordar Dice Se arrodillo Como de costumbre Y eso habla De humildad Todo el que tiene Un lugar secreto Siempre va a caminar En humildad A ver Repítalo Todo El que tiene Un lugar secreto Va a caminar En humildad Y hay un versículo Que nos recuerda mucho Para que entendamos Sobre la humildad Dice Efesios 4 Del 2 al 3 Dice Sean humildes Que quiere decir eso Amables Cuantos amables Hay aquí Amén hermano Cuantos amables Hay aquí Pacientes Bríndense Apoyo Quien es un humilde Es el que siempre anda Brindando Apoyo a otros ¿Cómo va a identificar Usted A alguien Que tiene Un lugar secreto Porque siempre anda Brindando apoyo Es amable Usted los va a reconocer Hay personas Que salen a las calles Y dicen Yo no sé Pero esta persona Tiene algo Y siempre Le sonríe A uno Mientras que En el metro Toda la gente Anda brava Enojados Insultándose Unos a otros Ahí va Alguien de Cristo Tu única esperanza Con una sonrisa Diciéndole Dios te bendiga ¿Necesitas algo? Esos son los de Cristo Tu única esperanza Esos son los Hijos de Dios Acá De acá de Chile ¿Dónde están A ver todos los Que brindan Siempre apoyo? Tanta necesidad Que hay allá afuera Gente que Tal vez No tiene para Comprar Una hamburguesa O algo No tienen Para comprarse Un panito Allá afuera Pero va Uno de Cristo Tu única esperanza Y se lo va A encontrar Se le va a decir Ey Déjeme pagarla Yo quiero Invitarle Este cafecito De veras Si mire Y no solo El cafecito Un panito Solo no se Columpe Tampoco Porque Con eso Es suficiente Pero mire Dios le bendiga ¿Y quién es usted? Soy un hijo De Dios Y es más Lo invito A la casa Hay unos gritones De Guatemala Hoy por cierto Pero Lo invito Para que vaya A adorar Al Rey De Reyes Alguien humilde Siempre va a brindar Apoyo Alguien humilde Siempre va a estar Amando Los unos A los otros Usted no va a ver A alguien Criticando Hablando Malas palabras En Twitter En todas las redes Sociales Diciendo Insultando A medio mundo Y después Señor Llévame A tu satrio Dios es Más Gran Y acaba De darle Una buena Amentada De ya sabe Que No, no, no Todo el que Tiene un lugar Secreto Siempre está Amando A su Prójimo Y eso Es iglesia Eso es Chile Una nación Que ama Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Una nación Que va Apoyar A otras Personas Van a hacer Todo lo posible Por vivir En paz Para que no Pierdan la unidad Que el Espíritu Les dio Ese es un humilde Entonces Daniel Era esa persona Todos querían Estar con Daniel Porque él tenía Era un hombre Del lugar secreto Era un hombre Que caminaba En humildad Y número Tres Cuando llegaba A su casa Él tenía Un lugar Secreto Diga conmigo Un lugar Secreto Un lugar Que había Consagrado Al Señor Y literal Lo tenía Físico Él vino Y en medio De su casita Se va A la planta Más alta Al lugar Más alto En la planta Alta Cerró La puerta Después De ver Esas noticias Dobla Sus rodillas Y ahí está Como de costumbre No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Miren acá Acaban de firmar Esta ley De esto De lo otro De aquí De esto No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Daniel diciendo Para mí Él es el más importante Que cualquier ley Que cualquier miedo Que quieran poner Que cualquier cosa Él es el más importante El Rey de Reyes Yo tengo que estar con Él Yo tengo que habitar En su presencia Yo quiero Que Él me diga De sus labios Lo que Él tiene Para mí Daniel tenía Un lugar físico Un lugar secreto Cuando tú consagras Un lugar hasta físico En casa Algo sucede A mí me ha pasado A mí me ha pasado En casa Con mi familia Con mi esposa Con mi hija Como Tenemos Un lugar Donde literal Lo hemos consagrado Para el Señor Un lugar físico Y siempre que estamos Y que yo paso Por ese lugar También chino Cuando voy pasando Por ese lugar Jorjito Welcome Toda la banda Real para el Señor Para el Señor Decimos Señor Aquí vamos a usar Este cuarto Para orar Aquí va a ser Nuestro lugar secreto Cuando de repente Al hermano Josh De Miel San Marcos Se le ocurre Levantarle la voz A su esposa Porque solo a mí Me pasa A ustedes No les pasa Cuando de repente Me pongo muy gritón En casa Tal vez corrijo mal A mis hijos Y voy pasando Por ese cuarto Literal Hasta me siento mal El Señor Diciéndome Hey, hey, hey Regresa para acá Regresa para acá Le faltaste el respeto A tu esposa Pídele perdón Señor Pero es que se puso Muy gritona Hoy mi esposa Pídele perdón Señor Pero es que Pídale perdón Mejor que ella Me pida perdón Señor Si ella me pide perdón Después yo le pido También Señor Pídele perdón Ahora De ahí voy Amor Perdóname Ya Adiós Pídele perdón Bien Como todo un caballero Amorcito ¿Quieres ir al mall? La sonrisa Sí Perdonado Perdonado.com Ya Pero solo le pongo El ejemplo Usted consagra Un lugar al Señor En casa Usted le dice Señor Aquí vamos a orar Con mis hijos Daniel lo tenía En el segundo nivel Daniel lo tenía En el lugar Alto Ahí oraba Como de costumbre Ahí se iban A buscar a Dios Porque Dios Porque Dios Quiere hablarte Quiero que codea Al que tiene al lado Dios quiere hablarte No, no, no Dígale bien Dios quiere hablarte Hermano Si es su esposa Si es su esposa Dios quiere hablarnos Yo no sé Cómo le dice A su esposo Gordo Flaco Chibolón Comelón Con que no le diga Satanás Eso es todo hermano Porque algunas Se van de veras A los extremos Dios quiere Verte en el lugar secreto Dice Marcos 3.13 Subió al monte Llamó a los que Él quiso Levante la mano Diga Dios me quiere No, no, no Levante la mano Y diga Dios me quiere Y ellos vinieron a Él Y designó 12 Para que estuvieran con Él Dios te escogió Para estar con Él Dios ama Cuando tú vas A ese lugar secreto Cuando tú reúnes A tu familia Y ahí estás En el lugar secreto Y cuando escuchas Tu nombre Cuando un hijo Llama A su Padre Celestial A Yo no sé si le ha pasado De repente usted va En la calle Y mencionan su nombre Ellos Pedro Juan Israel Mathew Y cuando mencionan Su nombre Uno se detiene Si o no Uno se va a detener Y dice ¿Quién me está Llamando? Dios Pero si usted No conoce A la persona ¿Qué hace usted? Le aseguro que Como usted es amable Usted lo único Que va a hacer es Sonreír Y va a ser así Si un amigo Lo llama Se va en la calle ¡Jos! ¿Qué va a hacer esto? Dice mi amigo Hoy no me caigo Amigo ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal la comida? ¿Todo bien? Un poquito de De ejercicio Pero va a llegar el momento Donde Dios te bendiga Seguimos bien Es un amigo Si un familiar Lo llama Josh ¡Familia! ¡Ey! Venga para acá ¿Cómo está? Es Un sobrino Qué lindo Pero si mi hija Me llama Si mi hijo Dice Papi ¡Papi! Yo voy a detenerme Y lo que tenga Que hacer No me va a importar Pero si mi hijo Me está llamando Uy Me va a captar Toda la atención Yo voy a estar Con él Yo voy a estar ¿Quién necesita? Mi amor Mi tesoro Mi hijo Cuando un hijo De esta casa Va al lugar secreto Levanta las manos Y dice Papi Aquí estoy Padre celestial Aquí vengo a buscarte Aquí vengo a adorarte Padre celestial Aquí estoy Para exaltarte El Rey de Reyes Va a detener Cualquier cosa Para escuchar A sus hijos Que están En el secreto ¿Alguien puede decir Amén aquí? Amén Tienes que tener Un lugar secreto Adoradores En este tiempo Adoradores Aquí en Chile Volvamos Al lugar secreto Volvamos A la intimidad Volvamos A estar Con Él Qué lindo Cuando adoramos Aquí en público Pero cuando lo haces En secreto Donde nadie Donde nadie Te mira Donde es totalmente Secreto Y ahí vas con Él Diciendo Señor Perdóname Mira hoy fallé Hoy hice esto Hoy hice lo otro Perdóname Vi lo que no tenía Que ver Dije lo que no tenía Que decir Pero aquí vengo Cuando tú vas En el secreto El Rey de Reyes Te conoce El Rey de Reyes Te levanta Y se cumple Lo que dice Mateo 6 6 Y con la puerta Cerrada Tú oras A tu Padre Que están En secreto Y tu Padre Que ve En lo secreto Te recompensará En Te recompensará En Todos los que tienen Un lugar secreto Vienen recompensas En público Vienen recompensas Ahí en tu trabajo Vienen recompensas Ahí en toda tu familia Toda tu generación Yo no sé Quién lo recibe Aquí Quién levanta las manos Y dice Señor Yo creo eso Pero tienes que ser Conocido en el secreto Yo Antes de terminar Solo vengo a recordarte esto Hoy se están firmando Tantas leyes Tantas cosas De todo Está pasando Los Danieles Volvamos al secreto Volvamos a la intimidad Volvamos a adorar Al Rey de Reyes Ahí en casita Reúne a tus hijos Y empieza a clamar Al Señor Empieza a adorar Al Rey de Reyes Yo me deleito Mire Mi hija Mañana Ellas aterrizan Con mi esposa Aquí Con todos estos vuelos Que nos cambiaron De tantos Itinerarios Y todo Mañana aterriza A mí Y vamos a estar Adorando al Señor Con toda nuestra familia Pero Como no está ella Soy testigo Como Con sus primos Están ahí En el lugar secreto Escribiendo sus canciones Adorando al Señor Y les pasan horas Horas Adorando Recuerdo que cuando Estaba iniciando La pandemia Hace Un tiempo atrás Donde usted estaba Encerrado Y me recuerdo que Le soy honesto Nos entró Miedo Temor Y tantas cosas Y estábamos Señor ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos aquí? Y aquí Y mientras estaba Mi hija Estaba en el piano Y se puso a cantar Dios te guarde Y bendiga Con mi esposa Estaba El lugar secreto Nos trajo Tanta bendición Tanta bendición Y hoy esos niños No paran Hoy son adolescentes Están Con más fuerza Con más pasión Y viene tu generación Viene una generación De lugar secreto Que van a recibir Recompensas en público Viene una nueva generación De lugar secreto Donde se paren Van a hacer bendición Donde quiera que te pares Cristo Tu única esperanza Te pararás en el trabajo Allá afuera Vas a ser de bendición Vas a llevar bendición En público De tal manera Que todos dirán Yo no sé Que tiene esta persona Pero es la presencia De Dios Que te acompañará Hoy y siempre Hay alguien Que diga amén Amén Número 3 O 4 Ya no sé Ni cuál voy Mire lo que hace Daniel En el secreto Se arrodilla Pero esta vez Hace algo diferente Abrió Las ventanas Ventanas Abiertas A ver Diga conmigo Ventanas Abiertas O sea Lo que hace Daniel Es bien interesante Va a casa Se arrodilla Está clamando Cierra la puerta Pero Abre las ventanas Abrió Las ventanas Tal vez En otras ocasiones Ventana cerrada Pero esta vez Dijo No, no, no Hoy abro Las ventanas Para que toda La ciudad Escuche mi clamor Para que toda La ciudad Escuche Que aquí Se adora a Dios Para que Toda la ciudad Sepa Quien es El Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo vengo A decirle a Chile Llegó el tiempo De abrir las ventanas Llegó el tiempo De abrir las ventanas De tal manera Que toda la nación Toda la ciudad Escuchará el clamor De los hijos de Dios Escucharán tu clamor Escucharán tu alabanza Mirarán tu testimonio Y dirán Wow Esta familia ¿Te recordás Que como peleaban estos Se tiraban los sartenes No Ahora están Canta Ahora Ahora van a la iglesia Mira hasta el mol Llevan a su esposa Los hijos También portados Las ventanas abiertas Iglesia Llegó el tiempo De ventanas abiertas Ventanas abiertas Es tu testimonio Tu testimonio Va a ser de tanta bendición De tal manera Que otros Van a ver Lo que está pasando Ahí en tu casa Vas a cerrar la puerta Vas a estar En intimidad Pero vas a abrir Tus ventanas Y se va a estar escuchando La voz De los hijos de Dios Se va a estar Se va a estar Escuchando El clamor La oración Se va a estar Escuchando Como tus hijos Cantan Como tus hijos Adoran Se va a estar Escuchando El sonido De esta casa En todo Chile El sonido De este lugar Se va a estar Escuchando De tal manera Que serán bendición A toda la nación ¿Dónde están Los hijos Del lugar secreto? A ver ¿Dónde están? Diga conmigo Ventanas abiertas Dígale a dos o tres Vas a abrir las ventanas Ese es tu testimonio Vas a hacer bendición Las ventanas Eh, eh, eh Abra las ventanas Dígale a su hermano Abre las ventanas Vas a abrir las ventanas Vas a estar orando Por los vecinos Vas a estar Clamando por esta ciudad Vas a estar Llevando bendición De tal manera Que la nación Que Chile Sabrá Que el Rey de Reyes Y Señor de Señores Está aquí ¿Dónde están Todos los hijos Orgullosos De nuestro Padre Celestial? Los que no se avergüenzan Del Evangelio A ver Un rugido De alabanza Uno, dos y tres Eso Vamos a ver A los hijos de Dios Ventanas abiertas Uy, el testimonio De esa familia Que lindo El testimonio De ese matrimonio Que falló Que cometieron errores Pero se arrepintieron Se reconciliaron Ventanas abiertas Aquel hijo Que andaba en drogas Hoy es un servidor De la iglesia Aquel que andaba En las pandillas Hoy está Cantando Hoy es un adorador Aquel que andaba Ya haciendo Marufias No sé si es mala palabra Aquí o se entiende No dije Chimoltrufia Dije Marufias Ventanas abiertas A ver Diga conmigo Voy a abrir Las ventanas Isaías 62 1 A ver Léalo fuerte No, no, no A ver A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Hasta Y su salvación Se encienda Como Y su salvación Se encienda Como Antorchas Ventanas abiertas Antorchas Por amor al Señor Por amor a su presencia Daniel estuvo orando Con las ventanas abiertas Oraba tres veces al día Como siempre lo había hecho Me quedan dos minutos Segunda de Reyes 6 7 Oró Eliseo Mire la oración Oró Eliseo Y dijo Te ruego Jehová Que abra sus ojos Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y he aquí Que el monte Estaba lleno De gente de a caballo Y de carros de fuego Alrededor de Eliseo La oración Abrirá ojos espirituales La oración Prepárate Porque tú vas a estar orando Pero a la vez Tus ojos espirituales Se abrirán Pero a la vez Milagros Van a suceder En tu casa Milagros Van a suceder En tus hijos Yo vengo a declararlo En el nombre de Jesús Tus hijos Personas que tienen En un hospital A un familiar Tú vas a estar orando En el lugar secreto Y van a estar recibiendo La visión Van a estar recibiendo Sanidad Van a estar recibiendo Un milagro Alguien lo cree Alguien lo cree Y siempre Habrá adoración Terminaba Daniel Y que todos sepan Que doy Gracias Al Señor Hace Hace unas semanas Un poquito más Estábamos En Las Vegas Pero no en las máquinas Ni no eso Tuvimos una noche De adoración Allá con toda Nuestra familia De Miel San Marco Impresionante Al día siguiente Se me ocurrió La brillante idea De quedarme Descansando Un día Con mi esposa Y mis hijos Y dijimos Vamos a ir A dar una vueltecita Ahí En las calles De Las Vegas Hermán Agarré A mi esposa De la mano Íbamos con mis hijos Solo salimos Del hotel Donde estábamos Y en la calle Las mujeres Desnudas Literal Yo le tapé Los ojos A mi hijo Y mi esposa Me tapó Los ojos A mi hijo Entonces andábamos Así Yo le decía A Caleb No mires No mires Cerra los ojos Y mi esposa Y mi esposa Me decía No mires No mires Cerra los ojos Mira para abajo Le dije a Caleb Y mi esposa Mire usted también Para abajo Puse para abajo Hermano Tapizadas las calles De pornografía Le dije a Caleb No mire para abajo Mire para arriba Y mi esposa También Usted también Así íbamos Mire Con un poco De rabia Lo que usted quiera Dijimos Mejor regresemos Cuando veníamos De regreso Jóvenes Menos de 20 años Estaban con guitarras Estaban adorando Al Señor Con pancartas En una esquina Y cantaban Canciones Pero haga de cuenta Que no cantaron Una de miel Pero haga de cuenta Que cantaron Esto Mi Dios Es más grande Grande Y nos fuimos Acercando Y se escuchaba La Y la gente Cantando Los jóvenes Cantando Los jóvenes Pero cantaban Más fuerte Y mi hija Se unió A esos jóvenes Y levantaban Las manos Dando el mensaje En donde hay pecado En donde Sobreabunda El pecado Va a sobreabundar La gracia El favor Y la misericordia De Dios Tantas leyes Se están firmando Pero yo Y mi casa Vamos a servir Al Señor Y vamos a abrir Las ventanas Y nuestra adoración Se escuchará En público ¿Dónde están Los jóvenes Que dicen Amén? Quiero que hagamos Algo Y vamos a terminar Danzando Pero yo quiero Los jóvenes De menos de 25 años Que vengan acá Pero corriendo Hermano Que ya nos tenemos Que ir Los jóvenes Solo los jóvenes La generación Que va a ir Al lugar secreto Porque los necesitamos Necesitamos A los jóvenes Necesitamos A los jóvenes Mire Cristo Tu única esperanza A ver los jóvenes Un grito De júbilo Porque vamos Vamos a hacer Una oración Con Mateo Yo quiero que Mateo Va a dirigir Esta oración Y este clamor Y lo que vamos A hacer Mateo Es Hay una nueva Generación Que Dios Ya levantó Pero es una generación Que siempre Va a estar En el secreto Es una nueva Generación Que no se va A corromper Es tu edad Es tu generación Mateo Es una generación Que va a abrir Las ventanas Y va a hacer Escuchar el ruido De la adoración De la alabanza Del clamor De la oración De tal manera Que en los metros Vas a estar Vas a estar orando Vas a estar orando Por otros Que ahí vas a estar En los autobuses Y vas a estar Orando por otros Vas a acercarte A personas Y vas a decirle Ey voy a orar por ti Las ventanas se abren Y tu clamor Se va a escuchar Y los padres Ahí vamos a estar Orando Eso si Cuando haya pecado Mira para arriba Codea el que tiene Al lado Y para arriba No va a estar así Hermano Wow Mire la gloria De Dios También está aquí La generación De jóvenes Del lugar secreto Levante sus manos Y quiero que los padres Entiendo que los que Se quedaron Ahí atrás Somos los papás Papás jóvenes Por favor Hágame sentir bien Papás jóvenes ¿Dónde están Los papás jóvenes? Cuando Mateo Empiece Esta intercesión O lo que el Señor Ponga en tu corazón Usted piensa En sus hijos Piense acá Que es su hijo El que está profetizando Las ventanas Se abren Y se va a escuchar La voz De los Danieles A ver Diga fuerte Las ventanas Se abren Y se va a escuchar La voz de los Danieles Anunciando Que Cristo vive Que Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores A ver ¿Dónde están los Danieles? ¡Que gritan! ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos salen hoy De esta reunión Con nuevas fuerzas? Con un nuevo propósito? Con una visión nueva? Para los que no saben Me llamo Matthew Tengo 19 años Estoy por cumplir 20 Y hay una nueva Un nuevo trend por ahí Que dicen que el cumpleaños Se celebra todo un mes Así que aquí estoy El regalo más grande Del primer día No, de verdad Es una gran Una pasión muy fuerte Ver a diferentes familias Diferentes personas Muchos jóvenes aquí ¿Cuántos tienen 19, 18, 19, 20? De 18 para abajo Y de 20 para arriba No, Dios me ponía Muy fuerte en mi corazón Yo no sé joven Cómo viniste a este lugar Yo no sé Si tal vez has venido A la iglesia Por mucho tiempo Porque tu familia Lo hace Crecí Con un privilegio Grande De tener una familia De personas Tan increíbles Que tienen La visión clara De que no son nada No son nadie Y que Dios Es el que da todo Que es por la pura Misericordia de Dios Que estamos aquí hoy Pero joven Por mucho Por mucho tiempo En el tiempo Que uno va creciendo Va madurando Se encuentra Con muchas dudas Y muchas dudas Donde el diablo Empieza a atacar Tu identidad Te empieza a decir Esto de la iglesia No es para ti Tal vez te encuentras En un momento Donde tal vez El pecado Es tan fuerte Que dices Esto no es para mí Yo no sé Cómo entraste A este lugar Yo no sé Cómo se ha visto Tu caminar Del día a día Pero Dios Me ponía muy fuerte Que hay jóvenes Aquí en este lugar Que se sienten Fuera del lugar Que ven a sus papás Ven como Dios Nos está usando Y dicen Esto no es para mí Creo que No tengo Lo que toma Para tomar Mi lugar Pero como he crecido Lo que Dios Me ha enseñado A través de mi Poca edad Es que si naciste En una familia Con propósito No fue pura casualidad Si estás aquí hoy Con el privilegio De estar en una reunión Tan bella como esta Tal vez sin ganas Tal vez con muchas dudas Con muchas preguntas Decir Dios ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué voy a hacer? ¿O por qué Tengo esta necesidad De acercarme a ti? ¿Por qué Trato de alejarme Pero llego a un punto Donde siento Una necesidad De querer Estar más cerca De tu presencia De querer caminar En tu propósito De querer hacer algo Para ti Y si tú en este lugar Has sentido algo así Esa urgencia De estar más cerca A Dios Tal vez ahorita Estás lejos Pero si sientes Esa urgencia No es pura casualidad Es porque Dios Te está llamando Si sientes Una urgencia De necesito leer La Biblia No la he leído En un año No la he leído Por mucho tiempo O necesito ir a la iglesia No estoy bien Con mi papá Con mi mamá Con mi familia Eso no es casualidad Ese es el Espíritu Santo Que te ha marcado Desde el día Antes que naciste Que te dice Hijo, hija Te estoy llamando Y estamos viendo En un tiempo Donde el diablo Está atacando A mi generación Fuerte Y hay una generación La generación De mi abuelito Que a los ocho años Vio como su mamá Se quitó la vida Y atravesó Por muchas dificultades Muchas diferentes cosas Pero se paró firme Y dijo Señor Sé que mi pasado Ha sido oscuro No sé a dónde voy Pero si un día Me regalas una familia Si un día me das hijos Quiero que ellos Te sirvan Y pasa el tiempo Y nace La generación De mis papás Y como lo estábamos Escuchando Como ellos Estaban compartiendo Hace pocos momentos Los comienzos Empiezan en la iglesia Siendo fieles Obedeciendo Lo que ellos Tenían que hacer En ese momento Y Dios los lleva Y los va Elevando poco a poco Y después está Mi generación Y joven Que estás aquí hoy Quiero decirte Que No me importa Lo que hayas pensado De no Tal vez lo de Dios No es para mí Es para ti El propósito De Dios Es para ti Y hoy Nos encontramos En este lugar Dos generaciones Que le han dicho Sí a Jesús Y me paro yo aquí Después de todo El trabajo Después de todos Los días De dificultades Que han tenido Que pasar De enfrentar Las peleas Que han peleado De rodillas Dicen Señor Mi casa Te va Joven Que estás aquí hoy Es tiempo De que tú Tomes el batón Y agarres Responsabilidad Dios quiere hacer Un avivamiento Grande en esta ciudad En Chile En esta iglesia Pero ya no necesita Jóvenes que dicen Ah no sé Si es para mí No sé Tal vez No sé El pecado Me ama más Encuentro más lugar En el pecado Tal vez Eso es para mis papás Eso es para mis papás No, no Hoy vengo a decirte El Señor Te está llamando Y necesita jóvenes Que se paren Con la frente en alto Diciendo Yo y mi casa Serviramos al Señor ¿Por qué? Porque vienen generaciones Delante de ti Y por tu decisión Por tu decisión Por tu corazón Por tu enfocarte Que no se trata de ti Pero se trata de generaciones Se trata de vidas Transformadas A lo largo De la historia ¿Quieres que Dios Crea un Quieres que Dios Haga historia A través de ti Crea un historial Con Él Dios está llamándote A la intimidad No hay nada Ni nadie En este mundo Que pueda hacer Darte Lo que tú Tanto anheles Que Jesús Señor Hoy declaramos Ventanas abiertas Para los jóvenes En Chile Te pedimos Que aumentes Esa llama En su corazón Que nada Ni nadie Ni nada Que los tocares Será prosperado Porque tú Vas delante De ellos Hoy pedimos Por esos corazones Que tal vez No están seguros Si el propósito Es para ellos Hoy soplamos vida Hoy soplamos propósito Y declaramos Un nuevo tiempo Que ellos serán Como unas Flechas Y irán más lejos Que sus papás Y que las generaciones Pasadas Porque lo que tú Estás a punto De hacer Señor No es por sus fuerzas Es por tus fuerzas Y declaramos Que los jóvenes De Chile Serán Más grande Que su gigante Será más grande Y más fuertes Que cualquier circunstancia Hoy quebramos Cualquier cadena Que los esté atando En este momento Declaramos libertad Declaramos paz Declaramos sanidad Mental Física Para que ellos Puedan seguir Caminando En tu propósito Señor Jesús Te pedimos Que seas tú El que entres En nuestro corazón Para darnos valentía Gracias por lo que tú Estás haciendo En este lugar Bendecimos las vidas Que nos compartieron De tu palabra El sentir Que está en tu corazón Te pedimos perdón Por alejarnos De ti Te pedimos perdón Por las veces Que te hemos fallado Pero hoy venimos Con el corazón En la mano Diciéndote Señor Perdónanos Deposita La visión Que está en tu corazón Queremos ser Instrumentos En tus manos Que lleven Que anuncien El Evangelio Las buenas nuevas Que la iglesia Que nosotros Como jóvenes Podemos salir Fuera de las cuatro Paredes Y ser tan llenos De tu presencia De tu Espíritu Santo Que sea evidente Que tú eres El que reina En nuestras vidas Te pedimos Señor Por un nuevo despertar Te pedimos Señor Por una nueva Unción Un nuevo nivel De tu presencia No queremos Ser iguales Damos gracias Por lo que estás haciendo Por lo que ya has hecho Y por lo que vas a hacer En la vida De cada persona En cada familia Hoy se levantan Familias fuertes Unidas Con un propósito Claro Que es Y seguir Anunciando Tu palabra Siendo ejemplo La forma La forma que hablamos La forma que Nos conducimos Nos comportamos Nuestra fe Nuestra pureza Nos entregamos a ti Gracias por este tiempo Gracias por lo que tú estás haciendo En el nombre de Jesús Todos decimos Amén ¡Suscríbete al canal!